de repente me dio con abrir mi celular y me a ver un poquito de para refrescar la mente me fui a a instagram y ahí me sale la noticia de la noticia dice que voy a decir lo que dice exactamente lo que dice el periódico de último minuto media que este muchacho chicos sandy ya no está en la plataforma guay cómo fue que pusieron ellos déjeme ver porque yo quiero ver exactamente como ellos lo pusieron dice aquí bomba sandy sale de a los foques radio show o sea no sé titular sandy sale de los foques radio show me preocupé porque chicos sandy es un buen amigo es un tremendo ser humano mira yo lo conocí antes de yo ir a república dominicana ellos vinieron aquí sí y él participó de los primeros premios que hicimos dos mil diecinueve dos mil diecinueve y de verdad que chicos sandy y su comportamiento caballero una persona muy recta una persona fácil de tratar súper agradable o sea es una persona que es difícil que tú te encuentres un problema con chicos sandy y yo sé de antemano de antemano que santiago porque me lo expresó muchas veces le tenía un respeto o le tiene un respeto muy grande a la figura de chicos sandy o sea chicos sandy representa para él el inicio de la novela porque cuando se armó el grupo para hacer a los foques radio show en radio cuando vino la idea que él me dijo a mí que iba ese programa iba a venir chicos sandy cayó dentro de ese programa confiando en el talento de estos jóvenes cayó dentro de los organizadores o sea que está desde el inicio es uno de los de los de los de las personas que estaban ahí cuando comenzó el proyecto el proyecto yo sé que no fue arrancando el proyecto pero en los inicios ocho años tiene chicos sandy según dijo él en una entrevista que hizo para un programa de radio que está produciendo él ahora que le deseamos lo mejor dicho sea de paso y chicos sandy dijo que son ocho años que tenían eso y que en esos ocho años él agradece que santiago siempre lo tuvo un respeto o sea nunca se refirió a él de manera despectiva ni nada por el estilo y siempre estuvo ese respeto ese cariño que yo creo que se merece chicos yo creo que con la salida de chicos sandy de a los foques radio show se va a una especie de aunque usted no lo crea una especie de magia porque cuál era el trabajo de chicos sandy realmente en el programa la introducción del programa era esa voz que cuando usted le escucha dice ya viene el show ya viene ya viene el contenido y esa voz de chicos sandy diciendo bienvenidos y presentando el tema de verdad que se va a extrañar yo no sé cómo como chicos sandy dice que tiene tantos proyectos que está cansado y todas estas cosas yo no creo que haya sido una buena idea que él haya salido del programa ni que yo creo que por más proyectos que usted tenga esa plataforma realmente es es histórica en la nación es histórica en el país esa plataforma va a pasar a la historia de la radio y de los medios de comunicación en el país y usted tiene que formar parte de esa historia me da mucha pena y yo incluso le escribí hablé con él y está contentísimo porque dice que lo que más le gustó fue que cuando habló con santiago se pudo dar un abrazo con él y se pudieron entender y salió tan feliz todo o sea que no fue que hubo un problema y que ellos pelearon ni que se discutieron ni nada de esto sino que gracias a dios eso terminó en armonía como deben terminar siempre las cosas si me entiende yo desde aquí desde este programa quiero desearle chico sandy toda la suerte del mundo la mejor de la suerte él sabe que siempre lo ve toda la vida yo lo he apreciado cuando viene aquí a eeuu nos regala siempre la visita a la casa ha ido a mi casa ha venido a este programa a esta estación varias veces varias veces hemos conversado con él aquí él conoce muy bien estos estudios ha estado aquí y cuando viene eeuu no va a otra ciudad que no sea a lorenz o sea donde él se queda donde él se siente donde y lorenz yo desde aquí le oigan me le agradezco sobremanera esa distinción de él pensar en nosotros no él no se va a nueva york incluso lo criticaron muchísimo que él no va a nueva york él viene aquí yo creo que yo no yo no creo que chico sandy ha ido nueva york y se ha ido tal vez se fue en un carro pero para venir el mismo día sí o sea que desde aquí perdón desde aquí yo le deseo lo mejor y digo que él se lo merece tiene muchos proyectos corriendo orfi que me gusta mucho el encuestazo buenísimo se río muchísimo es como se llama el tigurito este que anda jodiendo en el medio el el intruso el intruso que yo el intruso que anda bromando ahí en la entrevista con chico sandy personajes aquí aquí entrevistó era eso y si robó uno de sus vídeos esos vídeos aquí porque entrevistó a uno a uno a un hombre vendiendo frío frío el yun yun aquí ahí en la aquí en la en la en la s3 ahí al lado de donde está el supermercado y de verdad que chico sandy yo diría que chico sandy forma parte de nosotros si se ha convertido en eso sí o sea yo no sé otro pero chico sandy es amado querido en la ciudad de lawrence apreciado por todo el que lo ha tratado aquí y yo desde aquí quiero de verdad desearle la mejor de la suerte porque él se la merece decirle gracias en el nombre mío de mi familia y yo sé que de mi hijo decirle gracias por todo ese cariño por todo ese aprecio por todo ese esfuerzo y sacrificio que usted puso para que esa plataforma fuera hoy también lo que cada uno de ellos ha puesto su grano de arena para convertir esta esta institución porque es una institución en lo que es en el día de hoy sé que yo le mandé un mensaje él tiene muchos proyectos corriendo hay un programa que está haciendo que se llama que desorden y yo le deseo lo mejor a él y a los muchachos que están ahí y nada yo digo que el pastel es grandísimo y puede haber muchos pedazos para mucha gente cada persona que quiera ser medio yo estoy de acuerdo orfi claro porque el público necesita tener esa variedad tú me entiendes de tú decir voy a ver esto y no voy a ver aquello hay cosas que yo no la veo que a mí no me interesan hay temas que yo no pero hay temas que a mí me encantan en la plataforma hay entrevistas que a mí me encantan mucha gente no le gusta la entrevista de mami jordan pero yo soy loco con las entrevistas de mami jordan porque además de que conozco una gente que verdaderamente que que es una persona que no te está escondiendo es alguien que tal vez no ha tenido la oportunidad que han tenido otros de ir a la escuela y de tener una educación grandísima pero es alguien natural es alguien es lo que yo conocí en mi barrio es la gente es el pueblo mismo y le ha sacado partido a eso no porque mami jordan es el barrio mami jordan es el pueblo es como cuando tú estabas en el barrio como se impose como cuando tú estabas en el barrio entonces el que es de barrio ha sido de barrio como yo y como muchos que hay estos personajes se identifica con él estas personas nosotros de una manera u otra terminamos amándolo y queriéndolo con ella a mí me da mucha pena porque yo sé que pudo haber sido mejor su vida la vida de ella es una vida llena de de muchos tropiezos me entiende y verla 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 de verdad que en esta entrevista a mí me agradó me agradó porque me hizo el día porque me la disfruté son de esas cosas hay otra gente que no puede ver eso y cada quien tiene derecho a ver lo que quiere entonces yo creo que chico sandy se puede sentar en la mesa del pastel y tratar de sacar sus pedazos ya de antemano él lo tiene con él con él con él con él como ella me miró que se llama el que yo el intruso el intruso que yo no hay nadie que se llama da muchísima risa eso lo mejor lo mejor me río muchísimo porque de verdad yo no sé cómo que ya muchos se la juegan porque un día le van a dar un golpe le van a dar un golpe sé que no sé usted pero yo desde aquí le mando un abrazo fuerte a chico sandy y lo dejo usted ahí bueno matías yo definitivamente me identifique mucho con las palabras de chico sandy porque vi en él una persona completamente humilde y completamente agradecida de la persona que le supo dar la mano en el momento en que la necesitaba él en esa entrevista que le estaban haciendo le dio mil veces las gracias a lo foque por permitirle formar parte de esa plataforma y es precisamente eso la plataforma de lo foque ha sido como la base para que esos muchachos que formaron parte o que forman parte de ese de ese proyecto puedan en un futuro lanzar su propio proyecto ya hemos visto muchísimos casos el de el de el de jessica el de fulano el de fulano y ahora el de chico sandy desearle desde aquí toda la suerte a ese gran profesional que hace un trabajo muy importante el chico sandy el imprudente que se llama el imprudente el imprudente así que se llama muy bueno es demasiado el maestro tenerte un anuncio con sandy no el maestro se hizo un perdiagnóstico que se anunció con él él vendió muchos anuncios para sus proyectos aquí también el rey rey sin design recién no por recién son hermanos son dos hermanos o sea que desde aquí yo de verdad le mando un abrazo fuerte el mejor de los éxitos no señor lo siga bendiciendo no sé si tú recuerdas matthews en una ocasión que no que él nos visitó estado nosotros en la emisora nos quedamos renzi él y yo hablando y él habló maravilla de usted dijo yo a no 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 es al señor santi no 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 lo considero un hermano mi mentor habló maravilla de usted si no chicos sandy yo me tiene una muy buena relación y de verdad que me da pena que no esté ahí alrededor del hijo mío porque de una manera u otra ese tipo de personas son buenas alrededor de santiago lástima que él tiene tanto proyecto porque de verdad que tiene mucha vaina yo a veces me preguntaba digo coño como que chico sandy lo hace él dice que está cansado pero mire tiene un programa que es yo creo que a las ocho de la noche que tiene un programa es y como se llama que salir corriendo desde el que tiene muchísimos el choque de las ocho el choque de las ocho tiene muchísimos años con eso entonces tiene todas estas grabaciones que se va lejos a grabar sí porque yo lo veo a él que se va lejísimo a grabar todos estos estos cortes en lugares tú me entiendes tiene la cuestión esta de los personajes de chicos sandy o sea él tiene mucho 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 en el plato y ya para para una persona no da como él que un poquito más avanzado de edad avanzado de edad que los otros los demás pues entiende que él se siente un poquito cansado pero yo desde aquí le mando un abrazo fuerte y ha sido de los pocos locutores matías que supo dar el como el cambio y adaptarse a los nuevos tiempos una estrella una estrella en la locución una estrella chico sandy sí una estrella así que desde aquí la mejor de la suerte para chico sandy aquí siempre va a tener un amigo en mí en orfiel no que es un amigo colita estaba llorando hasta llorando colita pero lo triste todavía todavía está triste no se ha repuesto no se ha repuesto porque no él dice cómo él no va a escuchar del chico sandy y iniciar los programas y como aplauda y si a lo foca radio yo viene por ahí así que el chico sandy ahora matías yo pensando que el ser locutor y eso no eso no se improvisa porque la mejor entrada a los programas la daba el chico sandy y usted también como en usted entraba duro para mí me a mí me criticaron en esto no es radio cuando Santiago me dio una pela porque yo no 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 tú me diques yo saludando como yo te saludo entonces yo hago aquí Santiago no acepta eso no 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 eso es papi saludo y vamos para el tema aprendí 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 bastante es verdad sí es una universidad a los foques radio show la plataforma el edificio rojo atención usted puede ser león del mundo y usted entró ahí y tiene que adaptarse no usted va a aprender cosas nuevas porque si hay alguien que conoce verdaderamente cómo piensa el oyente afuera el que consume la plataforma y todo esto él conoce muy bien cómo piensa la gente afuera usted sabe mate que para usted producir un programa de esa naturaleza tiene que tener un grado de psicología para que sepa me voy a la pausa regresamos en breve este es el tapón de la tarde chico sandy un abrazo fuerte no 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 no